La Secretaría de Tránsito de Fundación Magdalena ha venido adelantando capacitaciones enfocadas en la protección de la vida de todos los actores viales. No solamente en fundación sino a nivel nacional, lo realmente importante para disminuir ese porcentaje que se encuentra actualmente en siniestralidad es la educación. Le apuntamos mucho a la educación, a la pedagogía, en los colegios, en todas las instituciones tanto privadas como públicas, en el SENA, en muchas instituciones en donde creamos creamos una nueva conciencia del hecho de conducir y de la responsabilidad que tenemos como conductor y como peatón ante todas las personas y las comunidades. Que respetemos nuestra vida, que nos queramos nosotros mismos y cuando nosotros hagamos eso, que nos amamos a nosotros, pues también vamos a querer y respetar la vida de todos los demás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!